¡Suscríbete al canal! Impresionante, realmente es impresionante, plena tormenta, los rayos, los truenos que han azotado en este día lunes. Fijate, nada más ni nada menos, nosotros tenemos los estudios en Juan WG en esta calle, muy cerquita de esta esquina, donde nos llamó la atención la cantidad de agua que se ha acumulado. Yo aquí, la verdad, en Villa Mercedes, en esta calle, Juan WG particularmente, nunca vi la cantidad de agua que en estos momentos estamos mostrándote. Mirá lo que es acá, mirá lo que es acá este lugar, ahí, tomame acá. Impresionante, realmente. Ni que hablar de lo que debe ser calle Ardiles, lo que debe ser calle Ardiles, seguramente muchísima agua en estos momentos y ha sido mucha la cantidad de agua caída aquí en la ciudad. Lo que es toda Juan WG es de punta a punta, por lo menos de acá, dos cuadras desde Valcarce. Y yo estoy viendo, a ver, déjame ver acá, a lo que es inclusive los contenedores que tenemos acá, muy cerquita, que por así hay gente que está trabajando, lógicamente tiene su contenedor. Pero bueno, esto es mucha agua aquí en estos momentos en la ciudad de Villa Mercedes. Así que, bueno, estaría buenísimo poder ir a otro lado, pero nos quedamos acá porque simplemente esto no se puede mover de acá. Uno no se puede mover, tiene que estar aquí en este lado, salvo con canoa. Salvo con canoa en bote es la única forma. Pero fijate, los autos por ahí, el porte de algunas camionetas no tiene ningún problema. Pero los autos chicos por ahí se les complica y mucho. Así que nos quedamos con las imágenes de este día lunes. Mucha agua en la ciudad de Villa Mercedes, hora 14 aproximadamente. Y traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer. Cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contemplar la madrugada. No habrá más llanto regado sobre tu almohada, no habrá mañana que no te quiera abrazar. Cuando nos volvamos a encontrar, ya no habrá tiempo para triste despedida. No habrá un instante que no adore tu vida. No habrá más tarde que no te pase a buscar, cuando nos volvamos a encontrar. Solo fui un malcriado que rompió tu corazón. Tus buenos consejos ahora son mi religión. Las malas palabras me olviden. Como voy a yoga ya no tengo esper. Y traerá tu amor la primavera.